qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal el tío tech ya estamos en la clase número 24 a un paso de terminar con el curso y en esta clase vamos a ver algunos conceptos adicionales que me parecen interesantes de mencionar el primero son los intervalos luego veremos los subtítulos automáticos y por último la presentación en línea en dos plataformas en zoom y en google meet ok entonces vamos a empezar tengo aquí la diapositiva que he venido usando como ejemplo y vamos a ensayar con ésta los intervalos y qué son los intervalos a los intervalos los vamos a encontrar en la pestaña presentación con diapositivas y básicamente funcionan para hacer un ensayo del tiempo que nos va a tomar cada diapositiva y además graba el tiempo que vamos utilizando de modo que si utilizamos la opción de exportación para crear un vídeo vamos a tener habilitada esta segunda opción para utilizar los intervalos que hayamos grabado ok en la clase anterior vimos cómo se graba una presentación incluso utilizando nuestra cámara pero aún así si no hayamos utilizado esta opción de grabación para poner nuestro audio nuestra narración o nuestro vídeo de la cámara podemos seguir utilizando esta opción de intervalos grabados haciendo uso de lo que vayamos a ensayar con esta opción ok simplemente hacemos un clic acá y va a empezar el temporizador a tomar el tiempo de cada diapositiva y si vamos avanzando noten que el tiempo el temporizador vuelve a cero con cada diapositiva y así se va acumulando el tiempo general ok básicamente así es como funciona y nada más no está grabando nuestra voz no está grabando nuestra cámara lo único que está grabando lo que está registrando es el tiempo que pasamos en cada diapositiva ok muy bien muy bien para cerrar esto simplemente damos a la tecla escape y le damos a guardar los intervalos y de esta manera ya tenemos registrado nuestros intervalos que ya podemos exportar como un vídeo y ahora podemos ver los tiempos que hemos utilizado en cada diapositiva en estos intervalos en la vista de clasificador de diapositivas aquí como pueden ver en la parte inferior de cada diapositiva tenemos los temporizadores no el tiempo que nos ha tomado cada diapositivo aquí está en segundos y de esta manera cuando vayamos a exportar ya sabemos que las diapositivas que tengan estos intervalos van a obviar este dato que vayamos a ingresar acá y las diapositivas que no tengan estos intervalos como lo son las diapositivas desde la 8 hasta la última es así van a tener estos intervalos que vamos a definir justo acá ok es importante tener seleccionada esta opción usar narraciones e intervalos grabados con eso sería todo de acuerdo muy bien vamos a continuar ahora vamos a ver a los subtítulos automáticos y esta es una funcionalidad que solamente está disponible en office 365 si tienes una versión anterior como office 2019 o 2016 o anteriores no vas a tener disponible esta funcionalidad entonces para ver estos subtítulos automáticos simplemente tenemos que empezar la presentación y aquí en la parte inferior vamos a encontrar este botón que son los subtítulos también lo encontramos en la vista de moderador con este icono ok vamos a verlo nada más en la vista normal y vamos a activar los subtítulos y noten como power point escucha automáticamente lo que estoy diciendo y lo traduce a texto como pueden ver funciona bastante bien ya está disponible en español hace muy poco y pueden aprovechar esta funcionalidad para pues generar subtítulos automáticos en power point como les repito esta opción solamente está disponible para office 365 y si desean una cuenta no duden escribirnos a certificados arroba el tío tech puntocom y muy bien no hay más que decir con respecto a esta funcionalidad nada más que estos subtítulos automáticos no funcionan cuando estamos grabando una presentación noten que la ventana de grabación no tenemos ninguna opción para activar los subtítulos automáticos eso únicamente está disponible para cuando presentemos y si venimos aquí en la pestaña presentación con diapositivas vamos a encontrar las opciones de configuración de subtítulos podemos activar esta casilla para que siempre se muestren los subtítulos automáticos y con esta opción vamos a poder establecer qué idioma estamos hablando qué idioma queremos en que salgan los subtítulos activamos los subtítulos y de esta manera van a aparecer automáticamente el texto de las palabras que estoy usando muy bien y ahora vamos con el tema principal de esta clase que es la presentación en línea como les dije al inicio del vídeo vamos a utilizar dos plataformas la plataforma de google meet y la plataforma de zoom vamos a ver algunas opciones que tenemos cuando utilizamos estos dos herramientas de reuniones virtuales entonces para eso vamos a empezar una reunión en google meet simplemente aquí en la página de google meet vamos a crear una reunión instantánea para hacer la prueba de esta presentación ok hola de nuevo ok entonces en este botoncito de presentar ahora vamos a seleccionar la opción de una ventana seleccionamos la ventana de power point y le damos a compartir usualmente lo que las personas hacen es empezar a compartir desde aquí y dan su presentación normalmente no es cierto pero sepan que si nosotros activamos la vista de moderador vamos a poder gozar de las ventajas que tiene esta vista como la de ver nuestras notas de utilizar las herramientas de una manera más eficiente y de ver nuestros tiempos cuánto tiempo estamos utilizando en cada diapositiva y esta ventana la que estamos viendo actualmente no es la ventana que se está proyectando en la reunión virtual aquí les voy a compartir una captura de cómo se está viendo esta presentación desde mi celular ok nosotros estamos ahorita en la vista de moderador pero en la presentación se está viendo únicamente esta ventana a pesar de que me hemos utilizado la opción de compartir esta ventana completa de acuerdo tengan en cuenta es algo que muy pocas personas saben vamos a repasarlo nuevamente si yo quiero presentar una presentación en una reunión de google meet ok vamos a detener la presentación y vamos a compartir nuevamente tenemos que utilizar esta opción una ventana y ahora seleccionamos la ventana de power point y le damos a compartir una vez aquí vamos a iniciar la presentación y vamos a activar la vista de moderador ok esta es la manera más eficiente de hacer una presentación siempre nos podemos de nuevo ayudar con las notas que tengamos en esta diapositiva y ver nuestros tiempos y todo esto tanto el tiempo como los controles como las notas no van a ser visibles para los que estén dentro de la reunión ok y bueno después de esto ya ustedes pueden utilizar power point como mejor les parezca utilizando las herramientas que prefieran que tienen acá el puntero la pluma el marcador resaltado etcétera etcétera incluso pueden activar los subtítulos o activar o desactivar la pantalla esto también se va a mostrar en la reunión ok lo único que no se muestra en la reunión van a ser todos los controladores externos y la opción de vista de todas las diapositivas esta vista si ya no se proyecta dentro de la reunión los asistentes no van a ver exactamente lo que están ustedes viendo en esta pantalla de acuerdo muy bien entonces eso ha sido todo por la parte de google meet y ahora vamos a ver lo de sumo de acuerdo vamos a crear entonces una reunión vamos a crear entonces una reunión y antes voy a terminar la reunión que tengo acá de tener presentación y vamos a cerrarlo ok ahora vamos a zoom vamos a iniciar una nueva reunión hola nuevamente voy a apagar la cámara y ahora en la ventana de zoom vamos a utilizar la opción de share screen o compartir pantalla de acuerdo al igual que en google me tenemos las mismas opciones para compartir nuestras ventanas o si queremos podemos utilizar una proyección para un teléfono o utilizar una pizarra en blanco de acuerdo nuevamente si quieren aprender más sobre cómo utilizar zoom les invito a ver el curso aquí en el tío tec entonces vamos a proyectar está la ventana de power point pero antes les recomiendo habilitar esta opción la primera opción que está aquí esta casilla tenemos que marcarla porque esto va a permitir a nosotros si tenemos algún vídeo algún audio alguna canción dentro de nuestra presentación algún efecto de sonido cualquier cosa que tenga sonido no va a sonar si no tenemos habilitada esta casilla de acuerdo siempre les recomiendo tenerla activada y luego le damos a compartir o sea en este caso tengo el zoom en inglés pero los botones están exactamente en el mismo lugar y aquí también si utilizamos la opción de empezar a compartir la presentación también podemos utilizar la vista de moderador pero en esta ocasión lamentablemente zoom no tiene la opción para que mientras estamos en la vista de moderador las personas dentro de la reunión vean únicamente esta parte en esta ocasión los asistentes a zoom si van a ver completamente toda la pantalla todos los contraladores todas nuestras notas y el tiempo que estamos utilizando en cada diapositiva todo esto es visible para una persona que está en zoom de acuerdo es por esto que en el caso de zoom ya es necesario porque no hay otra opción el utilizar ocultar la vista de moderador y presentar de esta manera lamentablemente hasta esta fecha hasta el 16 de agosto en que estoy grabando esta clase su no tiene bien configurado esta función ok entonces eso sería todo por mi parte espero hayan entendido las diferencias entre utilizar google meet y zoom y cómo compartir correctamente sus pantallas de acuerdo entonces nos vemos en la siguiente clase ya en la última clase de este curso de power point de básico hasta avanzado espero que hasta este punto estén satisfechos y hayan aprendido bastante en el manejo de power point ok nos vemos entonces hasta pronto